Avanza la iniciativa de reforma para que los estacionamientos en centros comerciales sean gratis. Algunos empresarios están dispuestos a ceder dos horas sin cobro, explicó el diputado Augusto Valencia, luego de una reunión con representantes de la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara y de Plaza del Sol. Valencia aseguró que esta segunda reunión, a diferencia de las anteriores, tuvo mejores resultados. La primera reunión fue literalmente desafortunada y la compartí con ellos cuando nosotros tuvimos un acceso o buscamos el acceso con ellos para ver su impresión. Fue un tajante no y se encapsularon, pero hoy que ven que la iniciativa comienza a tener forma, que ya comienzan a correr los dictámenes para sus revisiones entre asesores y demás, pues creo que asumen una postura importante que es conciliar para evitar un conflicto judicial. La idea de estas reuniones es llegar a un término medio y desarrollar una ley que deje contentos a todos y con ello evitar que luego los empresarios interpongan algún recurso legal para invalidar la norma. A estas sesiones de trabajo también acude el regidor de Zapopan, Guillermo Martínez Mora, quien propuso una iniciativa similar, pero a nivel municipal. El panista confirmó que ya hay aceptación de algunos empresarios. Una buena apertura. Desde que hemos estado en Zapopan ha habido una apertura bastante buena. Creo que podemos llegar a un consenso que nos ayude a todos a reconocer lo que en derecho tienen quienes van a un centro comercial a comprar. La idea es que esta iniciativa quede plasmada en la ley estatal, por lo cual buscarán acercamiento con representantes de otras plazas comerciales de municipios metropolitanos como Tlaquepaque o Tlajumbulco. Con imágenes de Antonio Campos. Para Señal Informativa, Julio Ríos.